Música 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 Gracias, Regalio, muchas felicidades por este año, por esta vida, y pues para los personales que les tienes que decir, que terminas el año remotando, pues lo vas a organizar, y yo creo que acabó también. Y este, chavo, de todo, además, ayuntó, seguimos entrenando. Pues a mí, muchas gracias, muchas gracias, ¿no? ¿Por qué le quieres decir a la gente que nos sigue? Pues creo que agradecimos a por favor su apoyo, a la gente que ha venido aquí, que va a ser una amiguita, una amiguita, una amiguita, y esperamos que venga la recopilación del siglo XXI, enero. Muchas gracias, y nos quedamos, saludos, 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 saludos.